Abuelito, abuelito, le quiero decir algo. ¡Eh! Tía, tía, le quiero decir algo. ¿Qué quieres? Tío Leandro, tío Leandro, le quiero decir algo. ¿Qué pasó? Tía, 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 t Y aquí suena la que, la que, señor locutor. Me complace con una canción. ¿Con cuál? Con yuri, 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 yuri. Con Placido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.